Shalom amigos, hoy es domingo 30 de enero y como saben los domingos en Israel son días hábiles que trabajamos. Los niños van a la escuela y está todo el comercio abierto. Los domingos yo suelo pasar por aquí con mi vehículo y estos son los días que más espero del año. Lo que me bajé a filmar son estos árboles de almendro que un día se ven así y al otro día pueden brotar como por arte de magia y transformarse en un colorido abanico rosa o blanco de los más lindos que puede brindar la naturaleza. Por lo general suelen florecer a mediados de enero para la fiesta de los árboles llamada Tu Bishbat, pero este año, como todos los años friosos, se demoran un poco. Baydabeg Adonai el Moshele Mor, Dabeg el Bnei Israel, Bekaj mi itam, Mate mate, Lebeit ab, Meet kol nisehem, Lebeit abotam. Shnema sarmatot, Iyet shmo, Tichtob almatehu, Bet shem haron, Tichtob almatelevi, Kimate ehad, Legosh betabotam. Shalom amigos, otro domingo con ustedes, hoy es 6 de febrero, otro domingo en ruta a mi trabajo y otro descenso para ver si florecieron almendro. De verdad que este año se demoró mucho, de todas maneras su florecimiento está más cerca que nunca. Las kalaniot, que son las flores nacionales de Israel, ya asomaron sus cabezas rojas en los verdes de todo el país. Incluso los narquisim, otras flores, o las racafot, mis favoritas, que crecen en el hielo de las rocas, ya florecieron. Es como que ellas pintan la tierra de colores y le hacen honor al florecimiento de los árboles, siendo este, el del almendro, el primero de todos en florecer justo en medio del invierno. Amigos, yo puedo venir mañana a la mañana y encontrarme con todo esto de color blanco. Por si no les dije, estoy en el cruce Latrún, al lado del monasterio que hace poco visité e hice un video sobre el vino en las religiones. Beinachtem be'o'el moed, lifnei a'edot, asher i'va'ed la'hem shama. Be'ayá a'ish asher e'b'harbo, mateu, ifraj, be'ashijoti me'alai, et'lunot b'ne'israel, asher em'alini malechem. Yalom amigos, pasó otra semana de la última vez que estuve aquí, pero si no es esta noche, será la de mañana, se los aseguro. Ayer estuve por lugares altos y los árboles de almendro en las alturas ya florecieron. Es el mejor decorado que tiene Israel en estos tiempos y da gusto recorrerlo. Se trata de un país floreado de todos los colores en la superficie. Y con el florecido de los almendros, esa maravilla comienza a elevarse para hacer sentir a uno como yo que camina por aquí, sentir que es un rey, que está paseando por el paraíso. Mañana amigos, no paso por aquí, pero en cualquier árbol que me encuentre en la ruta de almendro, se los voy a mostrar cómo va a estar completamente blanco. Viajaré especialmente para corroborar si estos árboles que parecen desnudos y tristones durante la noche se convertirán en la atracción más linda del invierno en cuanto a paisaje. Quizás suceda esto que les paso a leer. Shalom amigos, hoy 14 de febrero, día de San Valentín, el día de los enamorados, casualidad o no, pero miren este espectáculo que hay detrás mío. Quiero comenzar leyéndoles algo para concluir algo que vengo leyendo semanas enteras. ¿Qué me dicen amigos? Llegó el día, miren qué espectáculo. Este árbol, si lo filmaba anoche, estaba vacío, estaba triste, estaba desnudo. Pero miren ahora cómo floreció, cómo floreció las hojas, las flores color blancas, como una obra de magia, como un milagro. Esta fue la prueba que usaron Moshe y Aarón para demostrar que el Dios de Israel existe y está con el pueblo. Y por medio de esta prueba, Aarón pasó a ser el primer sumo sacerdote de todos por generaciones. Y yo soy uno de sus descendencias. Amigos, esta es la historia sobre la vara de Aarón, que se la voy a contar después mientras paseo para concluirla. Pero además, les quiero contar un poco sobre este árbol, el árbol de almendra, que mientras filmo además, comenzó a salir el sol. Empecemos. Amigos, y mientras camino por este parque que vamos a ver unos cuantos árboles de almendro, les cuento que entre mediados de enero y principios de febrero, muchas de las laderas escalonadas de Israel viven una espectacular transformación. Los almendros florecen como si despertaran de su letargo invernal. Por lo general, el escenario entero es para ellos, porque son los primeros árboles en echar flores. Estas hojitas blancas y rosadas adornan el frío paisaje y nos evocan las palabras de Kohelet, donde Shlomo asemeja el pelo canoso de la vejez al almendro que lleva flores. La Biblia utiliza varias veces este vocablo en sentido figurado de manera llamativa. Si tenemos en cuenta la precoz floración del almendro, el término hebreo para este árbol, Shaked, resulta muy adecuado, pues significa literalmente el que despierta. Por ejemplo, el profeta Irmiau Jeremías contempló en una visión un retonio, o gama de almendro, que representaba, Como les conté cada lunes que llegué allí a Latrún, siglos antes, el florecimiento de una rama de almendro sirvió para identificar al sumo sacerdote que contaba con la designación divina. Se colocó doce varas en la tienda de reunión ante Dios, una por cada tribu de Israel. A la mañana siguiente, la vara de almendro de Aarón no solo había florecido milagrosamente, sino que también había producido almendras maduras. Esta rama se guardó en el arca del pacto durante un tiempo, como advertencia a la nación para que no volviera a murmurar cosas raras de los representantes nombrados por Dios. Ahora que conocemos el fenómeno del almendro, podemos saber que once representantes de las demás tribus eligieron ramas de otros árboles, y el sabio Aarón eligió una rama de este árbol de almendros. Y puedo contar otras cosas, como por ejemplo que Dios quiso que el candelabro de oro de siete brazos que ilumina al Santísimo del Tabernáculo, la menorá, estuviera decorada con representaciones de bellas flores de almendro. Según la descripción de Mollé, tres copas en forma de flores de almendro estaban en uno de los juegos de brazos, con globos y flores en alternación. Y tres copas en forma de flores de almendro estaban en otro juego de brazos, con globos y flores en alternación. Tres de un lado y tres de otro. Así sucedía para los seis brazos que salían del candelabro. En el candelabro había cuatro copas en forma de flores de almendro, con sus globos y flores en alternación, nos dicen en Éxodo. Amigos, aunque la Biblia menciona pocas veces el almendro, cuando lo hace, destaca de él sus bellas flores blancas y su temprano despertar. Este atractivo árbol nos recuerda especialmente que Dios nos descansará hasta que haya cumplido su propósito, tal como se lo dijo al profeta Ishaiahú. Y nada mejor que dejar la explicación con las palabras de semejante profeta. ¿Verdad, amigos? No sé si les va a gustar el experimento que hice estas semanas filmando así el mismo árbol. Yo trato de ser cuanto más creativo para llegar, por medio de ustedes que ven el material, a cuantas más casas. Acercar la Torah y sus sabidurías a cuanta más gente. ¿De qué se trata la ayuda? Ustedes saben, en darle un me gusta al video. Hoy, amigos, es gratis. Listo. Yo salgo de mi hobby y me voy para mi trabajo de verdad. Shalom desde Israel.